Las razones que les impulsan a llevarlo son diferentes, pero en Alemania también tienen sus propios chalecos amarillos. El movimiento comenzó en Stuttgart y está compuesto por partidarios de los vehículos diésel, que se oponen a la prohibición por parte del gobierno de que continúen circulando en ciertas ciudades del país. Los Gelbevesten, como se hacen llamar, están liderados por el griego Janis Sácaros. Para nosotros, los ciudadanos, no hay justificación posible. Somos víctimas de lo que la industria del automóvil y el gobierno han hecho. Estoy en contra y creo que así debe ser. El chaleco amarillo nos pertenece a todos y eso es lo que la iniciativa ciudadana debe salir a demostrar. La manifestación transcurrió de manera pacífica y el uso de las prendas reflectantes obedeció solo a la intención de que sus protestas no caigan en saco roto. No queremos ser agresivos, no queremos caer antipáticos. Lo que sí que queremos es que nos hagan caso y Francia nos ha demostrado que se puede atraer la atención vistiendo chalecos amarillos. La de Stuttgart fue solo la primera. El objetivo de los manifestantes es que el movimiento se propague por las principales ciudades de Alemania.